Hola amigos como están? Espero que muy bien. Si te gustan mis videos, te invito a darle like y suscribirte, subo video todos los días. Renuncia de derechos. Este video está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí en el hermoso lugar. Y cuando era aquí, fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano, te llevaré. Por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú. Y el valor para creer el destino hallarán. Mi corazón encantado vibra. Por el polvo de esperanza y magia. Del universo que ambicionan todos poseer. Soy amante para toda la vida. No me importa si a él no te interesa. Vengo a tomar mi mano para huir de esta quinta oscuridad. Capítulo 1 Una despedida, y conociendo a una demonio. Montaña Pagos. Vemos a un hombre con un peculiar peinado en forma de palmera. Unos ojos color onix que reflejaban una gran pureza y tranquilidad. Recostado sobre el hermoso y suave pasto. Cerca de este una pequeña fogata. Una especie de bastón de color rojo recargado de un árbol. Y una nube esponjosa de color amarillento. El vestía un traje de combate de color azul cielo amarrado con una cinta blanca, muñequeras de color anaranjado, un pantalón de color azul verdoso y unas botas de color negro con detalles anaranjados. Se trata nada más que del mortal que superó a los dioses y que ahora era más fuerte que los ángeles con excepción del gran sacerdote, Son Goku, quien estaba observando el cielo azul con una sonrisa. Mientras recordaba todos los buenos momentos que ha vivido, cuando de repente escucha una voz conocida para este, una voz masculina que dijo. Papá, se trata del hijo menor de nuestro Saiyajin, Goten. Quien ya era todo un adulto, Goku se levanta y dice hola Goten, fuiste a avisarle a Buu sobre aquello verdad? Y Goten responde algo inquieto por la decisión de su padre, si, precisamente de allá vengo, de verdad piensas irte? Que pasara con la tierra ahora que el señor Vegeta no está y tu vas? Preguntó el son menor. Y Goku serio pero sonriendo dice, Goten ya hablamos de eso anteriormente, la tierra ya no me necesita, ahora Gohan y tu deben cuidar la tierra, además ustedes ya son capaces de protegerla, no pueden depender siempre de Vegeta y de mi. Ahora quiero cuidar y proteger otro mundo donde de verdad necesiten ayuda, restablecer el orden en aquella dimensión. Y Goten responde con una sonrisa, está bien papá, nosotros protegeremos la tierra tal y como tu lo hiciste, ya lo verás. Goku al escuchar esto dibuja una gran sonrisa de orgullo en su rostro, luego observa una vez más la belleza del paisaje, sonríen y dice, bien ya vámonos, Goten asiente y estos se retiran a la Corporación Cápsula donde se iba a celebrar una gran fiesta de despedida. Salto de tiempo. Padre e hijo finalmente llegarían a la Corporación Cápsula, donde ya estaban reunidos todos los amigos de Goku, faltando solo Vegeta quien ahora era el dios de la destrucción del universo 7, Bills y Whis, Vados, la ángel del universo 6, Goki, Kayle y Caulifla, pues estas se iban a ir con Goku, ya que estas se habían vuelto muy amigas del peli punta, por lo que querían ir con él. Nota, en esta historia Goki siempre fue parte de Universo 6, por lo que esta conoció a Goku en el Torneo de la Fuerza. A fin de nota. También llegarían los dos Senosama Sida y Sinkan. Con la llegada de estos la fiesta daría inicio, Bills se dirigirá a la mesa donde estaba la comida, al igual que Goku. Todos reirían, comerían, bailarían y se divertirían en grande, todos se tomarían una última foto juntos para guardar el recuerdo. Finalmente llegaría la hora de la despedida, y Bulma dice. Bien, creo que ya llegó la hora del adiós, ya estoy lista. Bulma también se iba con Goku, pues esta había tomado la decisión de irse ya que Vegeta la convenció de hacerlo, pues este con su nuevo cargo de Hakai-Sin ya no iba a tener tiempo para estar con ella y protegerla como es debido, además de que ella cuando supo que Goku se iba puso muy triste, porque su mejor amigo se iba, Vegeta no quería que ella estuviera triste, así que este pensó que lo mejor era que ella se vaya con Goku. Por otro lado también está número 18, esta también había tomado la decisión de irse con Goku, pues esta quería cambiar de aires y conocer un mundo nuevo. Nota, debo aclarar que en esta línea 18 y Krilin nunca se casaron y solo eran buenos amigos. A fin de nota. Bulma se acerca a Bri y dice, Hija te quedas a cargo de la Corporación Cápsula, sé que harás un gran trabajo, y no olvides que te amo y que estoy muy orgullosa de ti. Estas se darían un gran abrazo, luego Bulma ve Trunks y dice, Trunks eres el hijo del dios de la destrucción, tu deber ahora será proteger la tierra con Goku y tu padre alguna vez lo hicieron, Trunks dice, si mamá te prometo que la tierra estará a salvo. Y así continuarían las despedidas con todos los amigos hasta llegar a Krilin, y este dice, bueno amigos les deseo mucha suerte siempre serán mis mejores amigos, los voy a extrañar. Goku dice, gracias Krilin, cuídate mucho, y Bulma dice, nosotros también te vamos a extrañar. Luego Goku dice, señor Bills, Whis, muchas gracias por todo, sin ustedes no habría podido obtener el poder que tengo, y Luis dice, jojojo, no tienes nada que agradecer, fue un gran honor ser tu maestro. Y Bills sonriendo dice, que te vaya bien Goku, fue un gusto haberte conocido. Gohan y Goten le daría un gran abrazo a su padre, y Gohan cuídate mucho papá, y si tienes la oportunidad de enamorarte hazlo, es lo que mamá habría querido. Por último Vegeta, el amigo y eterno rival de Goku este se acerca a la sabache y dice, Kakaroto más te vale que cuides a Bulma o te juro que te mato, también asegúrate siempre de dejar en alto el orgullo Saiyajin. Y Goku sonríe y dice, claro que si Vegeta, te prometo que la protegeré con mi vida si es necesario. Vegeta le devuelve la sonrisa, estos chocarían puños. Luego Bulma dice, Vegeta te voy a extrañar, estoy orgullosa de lo lejos has llegado, sé que harás un gran trabajo como Dios Destructor. Luego Goku dice, bueno chicas, ya es hora de irnos, por favor suban a la nube. Y Dende quien también se encontraba presento dijo, espere un momento señor Goku, quisiera darle algo. Y Goku dice, ¿y qué será? Y Dende responde, quiero que se lleve las esferas del dragón. Pero Dende podrían necesitarlas aquí, diría Goku algo sorprendido. Dende sonríe y dice, no se preocupe yo puedo crear otras, Goku finalmente aceptaría, Dende invocaría Shenlong y le pide que se fusione con Goku, y este lo haría. Y Zenozama del presente dice, nosotros también queremos darte amigo Goku, si queremos darte un regalo, diría el Zenozama del futuro. Zenozama dice, queremos que te fusiones con Sarama, creo que estará mejor contigo, así Daishinkan haría que el dragón Sarama también se fusione con Goku y dice, te deseamos mucha suerte amigo Goku, ten este botón, con esto podrás comunicarte con Whis por si quieres venir algún día de visita. Y Goku sonríe y dice, gracias Shenchan y señor Daishinkan. Uno cosa más, mi hija Vados también se irá contigo, ya que cuando supo que te ibas me pidió permiso para ir y pues no veo ningún inconveniente, si ella es feliz yo también lo soy, y si algo más surge entre ustedes tienen toda mi bendición. Esto último lo dijo sabiendo que Vados está enamorada de Goku, y que este al parecer sentía lo mismo por Vados. Vados sonríe y dice, muchas gracias padre. Goku al saber que Vados iría con él se pondría muy feliz ya que ellos eran muy cercanos, pues este iba muy seguido al universo 6 entrenar con Goki, Kei y Caulifla, además de que la ángel estuvo con apoyándolo cuando murió Mick, y esto se prestó para que el Saiyajin y la ángel se sintieran atraídos el uno por el otro. Luego Goki dice, bien ahora sí vámonos. Vados abriría el portal, y ella junto a nuestro Saiyajin y las chicas lo cruzarían cerrándose este al instante. En otra dimensión, vemos como un portal se abre de donde sale una nube a toda velocidad, donde venían Goku y las chicas, estos saltarían de la nube y Goku dice, gracias nube voladora, puedes irte a conocer el lugar. Nuestros amigos caerían en un lugar cerca de la ciudad, estos empezarían a recorrerla, viendo que todo era diferente, las casas no eras redondas y los autos no volaban, y Bulma dice, que bueno que traje mi tecnología, todo aquí parece algo anticuado. Y 18 dice, tienes razón, pero aún así no está mal. Todos seguirían recorriendo la ciudad para conocerla, Goku se sienten muchas energías poderosas en este planeta, aunque ninguna me haría sacar siquiera el 1% de mi poder, y Goku dice, si yo también me di cuenta. Finalmente la noche cayó y nuestros amigos se disponían a buscar un lugar donde vivir, cuando de pronto Caulifla dice, sienten esas energías. Y Kale dice, sí, se sienten cerca de aquí, y Goku dice, vayamos a investigar. Estos se dirigirían con cautela al lugar donde se sentían esas energías, al llegar ven tres sujetos que estaban molestando a una chica. Estos eran ángeles caídos, la chica era baja de estatura, tenía el pelo blanco y unos ojos color avellana. La chica decía, malditos déjenme en paz. Unos de los tres sujetos dijo, vamos solo queremos divertirnos contigo. Los sujetos la tenía acorralada, esta no podía defenderse ya que ellos eran más fuertes que ella, de pronto oyen una voz que dice, vaya vaya, parece que aquí tenemos a un trío de cobardes molestando. Y Goku dice, tienes razón. Uno de los ángeles caído dice, ja 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 que tenemos aquí. Unos humanos que quieren morir, y Goku dice, será mejor que se vaya no lo lamentaran, y otro de los sujetos dice, maldito niño bonito tú no eres nadie para darnos órdenes, ahora mismo morirás. Los tres caídos se elevarían y crearían lanzas de luz para luego lanzarlas contra Goku, pero éstas se destruyen la ser contacto con el cuerpo de nuestro protagonista. Los ángeles caídos y la chica estaban muy sorprendidos, y Goku dice, vaya forma de desperdiciar poder, el líder de los ángeles caídos dice, no te creas mucho maldito, éste se lanzaría contra Goku lanzando golpes, que éste esquivaba con mucha facilidad. Y Goku dice, que lento, solo lanzas golpes sin ninguna estrategia, eso te vuelve aún más predecible. Luego nuestro Saiyajin en un rápido movimiento noquearía al caído, los otros dos al ver esto intentarían atacar a Goku por la espalda, pero fueron noqueados por Keil y Caulifla. Bulma se acercaría a la chica y dijo, ¿estás bien? Y la chica aún sorprendida dice, eh, sí, estoy bien, gracias. Y Bulma sonríe y dice, me alegra, por cierto mi nombre es Bulma, es un gusto conocerte. Y la chica dice, mucho gusto mi nombre es Koneko. Los demás también se acercan, y Goku con su típica sonrisa saluda, hola mucho gusto mi nombre es Goku, ellas son Vados, Goki, Caulifla, Keil, número 18, y veo que ya conociste a Bulma. Koneko al ver la sonrisa de Goku no pudo evitar sonrojarse, pues le parecía su sonrisa era linda, ella no podía negar que el Saiyajin era muy atractivo, ésta se sacude la cabeza y dice, mucho gusto mi nombre es Koneko, puedo preguntar que son ustedes. Puedo notar claramente que no son humanos. Y Vados dice, estás en lo correcto yo soy un ángel, ellos cuatro son Saiyajin, 18 es un androide y Bulma si es humana. Y Koneko ve a 18 dice, ¿eres un robot? Y 18 responde, no, yo también soy humana solo que algunas partes de mi cuerpo son sintéticas. Y Koneko dice, entiendo, ¿y qué son los Saiyajin? Nunca había escuchado de esa raza. Goki dice, es porque somos de otra dimensión, y Goku les explicaría todo sobre los Saiyajin y sobre su mundo. Y Koneko algo sorprendida dice, ya veo, si no fuera por lo que vi no les creería. Y Kale dice, ¿y quiénes eran esos sujetos? Y Koneko dice, esos eran ángeles caídos. Y Caulifla dice, ¿con qué ángeles caídos? ¿Y por qué te molestaban? Y Koneko dice, es porque soy un ademonio. Y Goku dice, ¿un ademonio? Pero no lo pareces, los demonios que yo conozco son muy feos, y tú eres muy linda. Koneko al escuchar que Goku le dijo a Linda se sonrojó un poco, y dijo pues si soy un ademonio. Y Goku dice, ya veo, eso explica por qué Tuki es maligno, aunque veo que no eres una mala persona. Y Koneko dice, puedo ver que ustedes tampoco son malas personas, gracias por su ayuda. Goku sonríe y dice, no fue nada Koneko-chan. Bueno será mejor que me vaya a mi casa, diría Peli Blanca algo sonrojada por el honorífico que usó la sabache para dirigirse a ella aunque ésta sabía disimularlo. Y Goki dice, te acompañaremos. Y Koneko dice, ¿están seguros? Y Goku dice, claro no hay problema. Así estos partirían a la casa de Koneko, en el camino Koneko les iba contando sobre las tres facciones. Al llegar a la casa de Koneko dice, bueno aquí es, gracias por acompañarme. Goku no hay de que, bien será mejor que nos vayamos. Estos estaría por irse pero Koneko dice, esperan Goku Senpai, si quieren puede quedarse a pasar la noche. Y Goku dice, ¿estás segura? No queremos ser una molestia. Y Koneko con una leve sonrisa dice, no se preocupen no es ninguna molestia. Goku miraría a las chicas y éstas asentirían. Y Goku dice, está bien, nos quedaremos. Todos entrarían a la casa, y nuestros amigos verían que la sala era algo grande, había un televisor de plasma no tan grande, y al otro lado se encontraba la cocina algo moderna, junto a un refrigerador de gran tamaño, y en frente de la cocina se encontraba el comedor, algo lujoso, y en la esquina se encontraban las escaleras que llevaban al segundo piso. Y Vados con una pequeña sonrisa dice, vaya, tu casa es muy hermosa, y Koneko dice, gracias. Luego se escuchó un rugido que asustó a Koneko, y ésta se puso en pose de pelea, y Goku rió y dijo, lo siento, ese fue mi estómago, es que muero de hambre. Esto sacaría una gota de sudor en Koneko, y Bulma riendo dice, tú no cambias Goku. Y Koneko dice, bueno en ese caso prepararé la cena, es mi forma de agradecerles por ayudarme con esos ángeles caídos. Goku sonríe y dice, muchas gracias Koneko-chan. Y Bulma dice, espera, yo te ayudo. Y Koneko dice, no es necesario, y Bulma sonríe y dice, yo quiero ayudarte, Koneko dice, bueno está bien. Y Vados dice, vamos yo también ayudaré. Así éstas se irían a preparar la cena, luego de un rato la cena estaba lista y todos se sentarían a comer, Koneko quedaría con los ojos como platos, a ver la forma en la que los Saiyajin comían, y ésta dice, ¿cómo pueden comer tanto? Y Goku dice, lo que pasa es que los Saiyajin tenemos que ingerir grandes cantidades de comida, para tener energía y durar más en las batallas. Koneko dice, entiendo, aún así me sorprende. Luego unos minutos terminarían de comer, para luego cada quien irse a dormir, y así terminaría el día para nuestros amigos. ¿Qué aventuras les esperará? Descúbrelo en el próximo capítulo. Fin. 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 Hace el tiempo y los recuerdos se van alejando ya, ángeles fuimos y desde el cielo, semillas vivos de amor. La tristeza de este mundo se borró, viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad